Durante la última semana, los ríos de toda la región, gracias a las precipitaciones, incrementaron su caudal de agua. Al respecto, nos hace un análisis el presidente de APA. Después de tres años de déficit y de precipitación en todas las cuencas de nuestros ríos, se ha ido recuperando estos últimos meses. Podemos ver, bueno, nuestro río Paraná, en el puerto Barranquera, están 5,27 metros hoy. La verdad que esto hace tres años que no se veía. Desde octubre del 2019 que a esta altura no llegaba nuestro río Paraná. También vimos el Bermejo, que ha tenido también un incremento en el caudal. Así que, bueno, esperando, siguiendo las lluvias, los pronósticos que tenemos son de que estas lluvias sean normales, o inferiores a las normales, para lo que queda de marzo y abril. Pero bueno, de a poquito los ríos se fueron recuperando. Los embalses, las represas, aguas arriba, tanto Iguazú como Paraná, están casi completos. Pero todavía queda revancha en algunos, pero ya han recuperado notablemente su capacidad en base a lo que fue 2022 o 2021, que estuvieron en un 16%, algunos en un 10% de la embalse total. Hoy ya están en un 85%, 90%. Y bueno, esperando, eso depende del caudal que nos llega a nosotros. También depende, no solo de las precipitaciones que sigan ocurriendo, que eso es lo que se sigue permanentemente, pero sino también de la erogación de energía que las presas hacen sobre su estructura y sobre su infraestructura que tienen montada. Así que, bueno, esperando esto, y la verdad que está cambiando un poco, ya ha habido precipitaciones en todo el interior de la provincia. Esta semana que pasó, se han dado milimetrajes de 60, 70, 40. El 1 de marzo, el 2 de marzo, en algunos lugares acumuló hasta 150 milímetros, lo que viene muy bien para el campo y para lo que es, bueno, los reservorios naturales, lo que es la cosecha de agua en los distintos parajes. La verdad que muy conforme con eso y la verdad que pedimos que esto se pueda empezar a revertir de a poco.